Chiquilla linda de mi amor, préstame atención para cantarte esta melodía Porque te quiero amor Chiquilla linda de mi amor, préstame atención para cantarte esta melodía Te voy a decir lo que siento de ti, mi amor, porque te extraño tanto Solo te pido, mi amor, regrese pronto para jurar la sedia que me dejaste No puedo olvidar los besos que me diste el primer día cuando te conocí Chiquilla linda de mi amor, préstame atención para cantarte esta melodía Te voy a decir lo que siento de ti, mi amor, porque te extraño tanto Solo te pido, mi amor, regrese pronto para jurar la sedia que me dejaste El saludo va para la familia Jerónimo Martínez Especial para amigos Moisés y Ebonio Claro que sí San Juan Inspecto Martínez Gracias por ver el video.